A ver, a ver, el dólar está subiendo y no faltan los uribistas que le echan la culpa a un gobierno que ni siquiera se ha posicionado, pero ¿es cierto que la subida del dólar se debe a Gustavo Petro? Vamos a ver. Personajes como María Fernanda Cabal ya le lanzaron varias pullas al presidente electo Gustavo Petro. Desde su cuenta de Twitter, Cabal publicó una imagen del precio del dólar preguntando si ya estamos viviendo sabroso y como uribista que se respete insultó a los colombianos que no comparten su forma de pensar tratándolos de mamertos idiotas. De verdad que personas así no merecen estar en el poder, pero Cabal no fue la única. La senadora Paloma Valencia también arremetió contra Gustavo Petro insinuando que el alza del dólar se debe a las políticas que aplicaría el gobierno del pacto histórico en los próximos cuatro años y agregó que se deben a las supuestas amenazas del nuevo gobierno sobre la propiedad privada, lo que ha causado que el dólar se encuentre a más de 4.300 pesos al día de hoy. A la revista Semana le encanta generar miedo económico y ha publicado estas noticias como alarmantes con la intención de que se relacione a Gustavo Petro con la subida del dólar a través de sus titulares. Es más fácil que las personas se lleven esta idea a leer el titular, pues es poco probable que entren a leer el artículo completo. Lo curioso es que la misma revista publica estas noticias casi que incriminando a Gustavo Petro por la subida del dólar, pero al final del artículo, justo al final, ellos mismos son quienes dicen que los expertos aclaran que la subida del dólar no se debe a fenómenos locales, es decir que no es culpa de Petro, sino que se debe a fenómenos internacionales, en particular a la creciente probabilidad de una recesión en los países desarrollados como Estados Unidos y países de Europa. Dejaremos el artículo en la descripción. Otro artículo publicado por la misma revista Semana menciona que el alza del dólar se ha producido en todos los países de Latinoamérica, no solo en Colombia, por lo que Gustavo Petro no tendría nada que ver, pues él no es el presidente del mundo. Ahora le preguntamos a Cabal, ¿en realidad los estúpidos son los mamertos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!